¡Duro! ¡No se le barra! ¡A usted! ¡No se le barra! ¡Casi laco! ¡Hay que se le barra! ¡Duro, duro! ¡Duro! 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 ¡Con su embarazo! ¡Duro, duro! ¡Chao! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes a la escuela! ¡Que le falla bien! ¡Damos duro, no! ¡Anda es duro! ¡Que le falla bien! ¡Duro! ¡Chao, Brandon! ¡Chao, Brandon! ¡Que le falla bien! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Me p complete la segunda vuelta! ¡Vamos get one of these that way out! ¡Pero bacano! ¡O sea, el futuro está genial! ¡O sea, el futuro está muy bien! Gracias.